Regresamos con Leonardo Aguilar y el joven músico reveló la gran influencia que tiene su familia, por supuesto, en su carrera musical. Leonardo Aguilar habla de la relación que mantiene con su papá, Pepe Aguilar, en sentido profesional. El joven cantautor dice cómo interviene su padre en sus composiciones. Es muy rápido haciendo las cosas, o sea, es como de repente, o sea, yo estoy trabajando con un amigo mío haciendo una de las canciones que vienen y se aventó un arreglo que a mí me encantó, yo no lo escuché nada mal, o sea, no tiene nada mal, Nico, no te preocupes. O sea, pero no lo escuché más allá como de lo básico, y según yo sí me estaba clavando. Pepe, a ver, es que la escucho, se lo puse en los audífonos, así, con los ojos cerrados. Una vez la escuchó, ok, dile que la tarola le quite el reverb y se lo pongan de tanta distancia, que la guitarra no puede ir, tiene que ir, y después que la batería tiene que estar haciendo tal cosa, así, rapidísimo, y escucha todo. De una olla. Así, rapidísimo. Otra de las figuras importantes en la vida de Leonardo, sin duda, es su abuela, Doña Flor Silvestre, quien también le da siempre su opinión acerca de cada una de las canciones que escribe. Mi abuela es de las personas más canijas y más impresionantemente padres que existen en el mundo. Ha visto todo, ha vivido todo, ha estado en todo el mundo, nada le impresiona, o sea, mi papá llega, no, es que tuvimos sold out en no sé dónde. Ah, qué bien. O sea, porque ella ya lo hizo toda su vida, desde los 15, 14 años, o sea, le ha estado yendo bien. No le impresiona, al contrario, te dice, o sea, ¿a dónde van? Ah, pues vamos a ir a tal palenque y después a tal. Ah, qué bonito es ahí. O sea, conoce todo, y eso está padrísimo. Y mi abuelita tiene muy buen gusto, tiene como un toque, así, o sea, que escucha una canción y dice, esa está buenísima, y esa es la que gusta. Por supuesto, habló de cómo ve a su hermana menor, Ángela, quien también ya está haciendo un camino independiente en el mundo de la música. El otro día dijo, ¿qué opinas del movimiento de las feministas? Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 15 años, ¿ok? Y dice, pues a mí solamente no me gusta que sean hipócritas. Y yo, ¿qué? Sí, o sea, no pueden ser supuestamente feministas y escuchar canciones de reggaetón que denigran a la mujer, que hacen que no sé qué, no sé cuánto, y escuchar canciones de banda que no sé qué, no sé cuánto. O sea, si van a ser, van a luchar por algo, y tienen que ser sinceras y no pueden ser hipócritas, no sé qué. O sea, y lo puso mucho más bonito que yo. Pero de que volteamos a mi papá y yo a ver como qué le pasa, o sea, ¡guau! Y para dejar en claro que se siente orgulloso de la dinastía Aguilar a la que pertenece, nos enseñó la chamarra que traía y que él mismo ideó, con todo y referencias a su apellido. Ah, está bueno, ¿no? Sí, a ver. Dice papi, y después dice, ah, no, tiene aquí mis fierro, bueno, mi fierro, este, aquí tiene L.A., aquí dice 99, porque yo no le decía en 99. Oye, atrás también dice algo. Aguilar, pero es que yo quería que estuviera así de grande, así que no se los voy a enseñar porque está así chiquito. Oye, fíjate que este muchacho es uno de los mejores charros que, bueno, no conozco mucho de charrería, pero cuando vivían ahí en Los Ángeles, en Calabazas, este, tenían una casa padrísima y en la parte de atrás... A ver, Mónica Noguera ya está muy paranoica, Mónica. No, yo cuando era chiquita. Es que luego los hermanos mamá se odian y volteaba a ver los ojos tan bonitos de Mónica y dice, ¿por qué me volteas a ver? No, pero no sé. Mira, amiga, porque somos compañeros, por eso te volteas a ver. Ay, no sé, amigo. Pero mira, por ejemplo, los hermanos Cuevas, por desgracia, ya ves que ya llegaron a ese punto de fracturar la relación, qué triste. También en su momento la Sodi también, o sea... ¿Tú con tus hermanos cómo la llevas? Ay, muy bien, somos duales, que se quemó. No, somos tres, pero con mis dos hermanos me llevo súper bien, gracias. ¿Tú tienes cuántas? Yo con Mónica, hermana Lupita, me llevo maravillosamente bien. No, yo también, yo también con mis hermanas, maravilloso. Pero ellos dos, pero ¿sabes qué pasa también mucho? Tú ves el amor que hay en casa, en verdad, se escucha, ¿no? Como cliché, pero no es. Tus padres unidos y te unes mucho más, es lo único que conoces, es lo único que ves en tu vida. Y con los hermanos Ceres, mira, y hay hermanos también que no son de sangre. Y ahora ya ves, como Caín y Abel, que se querían tanto a ellos. Que se querían tanto. Como Paquita la delgada, con su hermana. Viola. Viola. ¿Cómo quién más? Pues hay un montón, ¿no? Pues hay muchos. En el gremio artístico hay bastantes hermanos que no. Oye, fíjate que estaría bueno hacer un reportaje que se llama Caín y Abel, en el espectáculo. Ya una vez creo que pasamos uno cuando recién empezamos, según yo. Ay, inventado. Sí, según sí, hablamos. Mira, hablamos de, bueno, de Laura Zapata con Talía. De Carlos Cuevas, no, como es tu compadre, pues no. Pero no, pues de bueno, Carlos lo ha dicho aquí 20 veces. Por eso, pero al principio no se hablaba tanto del tema, cuando recién inicio el proyecto. No, porque no estaban peleados todavía, ¿o sí? No sé. Ya estaban fracturados, pero ya después se fue haciendo más evidente la situación. ¿Quién más? ¿Quién más te gusta que esté peleado? Este, no, no sé. Esmeralda y Navarro. Ah, Esmeralda y Navarro. Pero estuvieron, estuvieron, pero ya ahorita, ya, 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 ya estamos mucho mejor en relación. Luis Miguel no se peleó, ¿verdad? Con Alejandro Basteri. Claro que sí. Sí, también. Dejaron de hablar, sí, sí. Luis Miguel a su hermano lo tuvo castigado un tiempo, ¿eh? Sí. Tú dirás que Luis Miguel castiga a todo mundo. Exacto, con el latigo de su desprecio. Pero bueno, vamos a hacer un recuento. A su hermano, Alex Basteri, y con el que no se lleva, o él, creo que él no los quiere ver a ellos, es Sergio con Luis Miguel. Pues sí, son muchos los famosos que por desgracia no saben. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.